Che que la llevaba Andante leo, cabello Y te te voy a morir Vamos al tiroteo Vamos al tiroteo Voy a la espalda en campo Mírate, soy cazador Y si te tiro y te mato Para mí será el dolor Y me peleo, peleo Que hasta aquí ya me roto Y vamos al tiroteo Y vamos al tiroteo Yo quiero aprender el tanto Que me limpie de esta tierra Que se levanten los campos Que se lloren los silencios 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 Y vamos al tiroteo Y vamos al tiroteo Y vamos al tiroteo